Continuando con el tema de la enarmonía, cuando tenemos dos notas con sostenidos y queremos reescribirlas enarmónicamente, es decir, queremos escribirlas de otra forma, por ejemplo con bemoles, entonces selecciona las notas con sostenidos, vas a introducción de notas, plugins y reescribir enarmónicamente sostenidos como bemoles. Hacemos clic y de esa manera las dos notas anteriores que eran fa sostenido ahora se han reescrito como sol bemol, ambas notas claro. Entonces recuerda que la enarmonía es la relación que existe entre dos notas donde ambas teniendo la misma altura tonal, como en este caso fa sostenido y sol bemol tienen la misma altura tonal porque tienen el mismo tono, sin embargo, teniendo la misma altura tonal, se escriben de diferente manera, fa sostenido, sol bemol. Entonces hay una relación de enarmonía entre ambas notas. Gracias. Gracias. Gracias.